Con una buena respuesta por parte de los ciudadanos, este lunes arrancó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la zona rural del municipio de Centro a personas de 30 a 39 años rezagados y embarazadas. En la Escuela Primaria Soledad G. Cruz, en la ranchería en Atleto Canabal Segunda Sección, la meta fue la aplicación de 210 dosis de AstraZeneca y desde muy temprano acudió la población de 30 a 39, pero sobre todo rezagados, personas que cuando fue su momento de inocularse por una u otra razón no lo hicieron. De esta manera se inició con otra etapa de la campaña de vacunación con la cual se busca, destacó el personal de salud en Atleto Canabal Segunda Sección, que todos los habitantes de Tabasco tengan la oportunidad de inocularse contra el coronavirus, por lo que solo necesitan acudir a los distintos módulos que serán instalados en las distintas comunidades a lo largo de esta semana, llevar su folio de registro que realizaron en línea y su credencial de lector. La vacuna es totalmente gratuita. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Flor García.